Los zancudos se han proliferado y por ende la malaria a casi dos meses de los huracanes en Bilgui, dijo el líder indígena Limbor Bucardo, quien también mencionó que las enfermedades respiratorias van en aumento. En la costa, principalmente Bilgui y sus comunidades, sin los huracanes, estábamos encabezando los índices de malaria y ahorita, después de los huracanes, pues lógicamente es un hecho que sí se han proliferado los zancudos. Las comunidades de los litorales, por ejemplo, hay un zancudero terrible, después de las seis de la tarde uno ya no puede andar fuera, sin ropa, peor. Eso es uno en las comunidades de los litorales del río Coco abajo. También, aún aquí el hospital no está en 100% rehabilitado, recuperado para su atención. Entonces, ese es un factor clave, que hay muchas enfermedades respiratorias, enfermedades diarréicas, porque han habido muchas contaminaciones ambientales y contaminaciones, por supuesto, del agua. Los cultivos se encuentran seriamente afectados y por ende la economía de las familias en Bilgui, dijo Bucardo. En tema de crisis, lógicamente, ahora, después de los dos meses que han transcurrido, después del paso del último huracán, a las comunidades donde trabaja la agricultura, que son los llanos, la zona de río Coco, pues han perdido todos sus cultivos. A ellos les afectó una parte el viento y otra parte las inundaciones. Entonces, la permanencia del agua entre los cultivos, o los cultivos más bien, la permanencia de los cultivos bajo el agua, ayudó o provocó la proliferación, la putrefacción, por decir. Por ejemplo, la yuca es un cultivo muy susceptible, y la yuca es un cultivo tan básico en la dieta alimenticia, y todas las familias tienen plantaciones de yuca, porque es una de las fuentes de ingreso económico por la venta de ese producto y también para el consumo. Y lo otro es también las musáceas, cultivos de muchos que tenían arroz todavía cosechado en sus parcelas, se perdió, otros se perdió en plantaciones de arroz. La yuca, por ejemplo, cuando uno lo arranca, ya sale podrida. Para Noticias 12, Castalia Zapata.